Me toca ahorita quitarle la grosería Pero aténme aquí Vamos a ver si ahora sí dobla mi papelito Sustengo acá y ahorita le hago el otro doblez Ah, no, el otro doblez va por acá Ay, no tengo las piernas, pero muy austia la señora Es que se está agarrando la muchacha con la señora Esa cuchita porque es el buropazo No, pero no viste que una devolvió a una Yo no sé si era que se iba a colar No por eso, no, a ella Pero no, la china se pudo estar en la fila Y la señora la empujó seguro y la vieja se le entra bueno Entonces la señora con que se peleó está venenando a la muchacha Le dice señora, como vengan a tolerar se aguante O sea, no le está haciendo nada, no se acocera Y la vieja no le mandó el puño Le pegó, yo no me voy a pegar Le pegó dos veces Yo no me voy a pegar Y la señora se llama como se aguante Le pudo a la señora No le pudo a la señora Ay, no, se ve bien Sería chistoso ir a correr acá No, yo no me voy a pegar No, no me voy a pegar No le pudo a la señora Y más con el año de ese Y no le pudo a la señora Y no le pudo a la señora Yo no tengo forma de quitarse aquí, no tomo ganas de mi mano No puede ser retirarse y no dejarse pegar, esquivarle lo de golpe Pero si ya le ha pegado a uno, no, es muy difícil, aquí no hay de todo Es muy útil Vamos a esperar que hay un minuto Se cayó, uy... Casi seca este chino Nos poncha ahí este Publi Millenium Como te puedes dar cuenta, yo no soy el único que graba en Transmilenium Pero solo hemos podido hacer un doble ¿Cada cuantos minutos se supone que pasa uno? Cada 7 minutos uno está todo Espérate, apaguemos aquí